Hola, estamos desde la alfombra roja de los Arieles 2016, nos encontramos muy bien acompañados por dos nominados de esta noche por el cortometraje La Teta de Botero, ellos son Humberto Bustos y Patricia Reyes Espíndola. ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo la experiencia del Ariel? Pues yo la verdad pienso que ya el hecho de estar nominados entre tantos buenos cortos que se hacen en este país, estar nominados en ficción de un tema que nace de la realidad y con Humberto Bustos que para mí es uno de los mejores actores que hay en este país y un muy muy prometedor director de cine, pues yo me siento muy honrado. ¡Qué bonito! Yo me siento muy contento de crecer con Patti, de disfrutar la vida cinematográfica con ella, de aprender mutuamente, de ser amigos y de transformar esta realidad en una película que es a lo que nos dedicamos y lo que más amamos. Pues muy contentos de estar aquí en los premios de la Academia Mexicana, es un país que siempre es inspiración, es referencia para nuestro cine también. Creo que el arte es muy fuerte en México, entonces pues conocer México para mí es una alegría porque pues uno conoce y aprende muchas cosas que uno no sabe. Pues es muy lindo participar, yo le voy a entregar el Ariel de Oro a Poleduc, estoy muy contenta y muy orgullosa. Pues me parece que conforme va pasando el tiempo los nervios van aumentando, pero estar aquí acompañado por Benny y por Axel me llena de orgullo porque además hace mucho tiempo que no nos veíamos. Yo me lo estoy pasando muy bien, son mis primeros Ariel, espero que ganemos. Pues yo también me lo estoy pasando bien, aunque estoy como nervioso, igual son mis primeros Ariel. Yo veo un cine mexicano sano que goza de plena salud, un cine mexicano con una gran diversidad de temas, con una necesidad del espectador para verse reflejado en pantalla. Como dicen por ahí lo trillado, ya estar nominado es un premio, así que pues imagínate. Y luego para mí que es el primero, a los primeros premios de Ariel que vengo y la primera vez que estoy nominado en algún proyecto. Pero bueno, estar aquí es un motivo de celebración y de fiesta, sin duda.